Hola a todos, bienvenido a Tenorshare Spanish. ¡Feliz año nuevo! Este video te muestra tres soluciones. Método 1. Quitar iPhone no disponible con 4 Yuki es muy conveniente y rápido. Hoy te enseñaremos cómo solucionar iPhone no disponible. ¿Qué hace iPhone no disponible? Cuando ingrese contraseña errónea muchas veces, iPhone va a permanecer este nota. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora y entrar en modo recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre 4 Yuki e inicie desbloqueado. Este paso dura 10 minutos y no necesita hacer otros. ¡Muy fácil! Después de desbloquear, activa iPhone según tus preferencias. Método 2. Desbloquear iPhone no disponible. Mismos pasos que el método 1. Conecta iPhone a la computadora y entra en el modo de recuperación. Abre iTunes y acepta todos los términos y condiciones. iTunes va a restaurar iPhone, pero una atención, este método va a borrar todos los datos de iPhone. Aproximadamente después de 15 minutos, iTunes desbloquea iPhone y solo necesitas activa iPhone. Método 3. Quitar iPhone con iCloud. Método 3. Quitar iPhone con iCloud. Método 3. Quitar iPhone con iCloud. No necesita conectar iPhone al ordenador. Solo necesita iniciar sesión de iCloud en la página web. Entrar buscar de iCloud. Injerece cuenta de iCloud. Haz clic en todos los dispositivos. Seleccione dispositivo que desee desbloquear. Lo haz clic y borrarlo. Este paso va a enviar código de cuenta iCloud en su teléfono. Después de restaurar iPhone, la contraseña de iPhone va a desaparecer. Método 3. Quitar iPhone con iCloud. Por último, activa iPhone según tus preferencias. El video de hoy ya ha terminado. Espero que este video te sea útil y te deseo todo lo mejor para el nuevo año. Método 3. Quitar iPhone con iCloud.